Ter que educa principalmente a jóvenes latinos y de bajos recursos, ahora cuenta con un nuevo y moderno edificio. La más alta tecnología y clases de colegio gratis son parte de las nuevas oportunidades para los alumnos. Nova Roque nos reporta. Rafael Fuentes y su madre llegaron de Cuba hace solo un mes sin muchos recursos, pero se encontraron con la moderna preparatoria Nova Academy Early College High School sobre el boulevard Santa Ana en esta misma ciudad. Y voy a ingresar a esta escuela nueva, nunca he venido a una escuela aquí, por eso es que es tan especial para mí y para mi mamá. La emoción de Fuentes y los otros 449 alumnos del noveno al doceavo grado no es para menos. La escuela Charter inaugura hoy su nuevo y permanente campus gracias a varias fundaciones y tras moverse de edificio en edificio desde el 2005. Creo que es un derecho humano tener una educación buena y tener acceso a la educación y hace que muchas personas en este país y en otros países no tienen ese acceso y para tener esto es una maravilla para nosotros. Jared Martínez, quien inicia aquí su último año antes de irse a la universidad, se refiere a las clases de colegios sin costo a las que aquí tienen acceso. Mis padres no se guardaron del high school, solo fueron a la primaria, entonces para mí es mucha ayuda tener el acceso a los maestros, a las consejeras. Según datos, el 98% de los estudiantes son latinos, el 80% de bajos recursos y el 13% en la indigencia. Por eso esta es una escuela para toda la comunidad, nos dicen sus consejeros. Encontrar un lugar donde pueden vivir, también les podemos ayudar con apoyo emocional. Con lo más moderno de la tecnología se llaman para encaminar a sus alumnos hacia la universidad y su futuro. Se involucraron en la comunidad, que buscaran los mentores que necesitan, que sean los mentores que necesitan. Bueno, aquí todo es fiesta, es de los más chiquititos futuros médicos, futuros maestros, como ven en la Charter Nova de Santana. Usted se preguntará, ¿todavía hay cupo para mis hijos? ¿Cómo puedo hacer para inaugurar una Charter en mi comunidad? Aquí está el teléfono 714-569-0948 de Santana. En vivo, yo soy Norma Roque, regresamos a los estudios, ¿verdad? Ahora aprovechar la escuela y estudiar mucho. Gracias, Norma.